Mi pequeña hija vi muchas escenas de cuando mi papá le peleó a mi mamá, entonces como que me lleno de una impotencia, de una impotencia y rabia y entre todo el proceso. Y pues yo me observo mucho, entonces yo decía que es lo que me tiene manifestándose y desde ese día me he dado cuenta que yo ante el peligro y ante las cosas que suceden me pongo a reír, yo no grito, yo no me paraíso, sino que me pongo a reír. ¿A reír de nervios? Sí, o sea es como cuando uno dice esto va a suceder, pero me da miedo que suceda desde el punto de... no sé cómo reaccionar, por ejemplo la esposa estaba en Transmilenio y se subieron unos tipos y voy yo para el portal del Dorado. Y pues yo no me di cuenta y yo estaba leyendo un libro de Pablo Coelho. Sí. Cuando el hombre me puso la navaja en el abdomen y me dejó entrega, no le entendí el resto, pero cuando me dejó entrega yo lo volteé a mirar y me puse a reír y me puse a correr por todo ese tránsito. Y me dejó entrega hasta que a donde el conductor y casi cada vez que me le siento encima. O sea que el ladrón más bien la gozó. Ya casi me dio risa al correr, pues todo el Transmilenio va a llegar a donde el conductor. Y pues mi esposo me hizo entender eso, que cada vez que yo tengo algún evento donde genere, no sé cómo diría la palabra yo, como la sensación de peligro o de violencia, yo me entero muchísimo. No sé, yo empiezo a temblor, después de la adrenalina me da temblor, me da la sensación de, el corazón se me acelera muchísimo. Y pasan así en eventos, me he dado cuenta en esta semana, que pasan así en eventos cuando estoy, cuando me sucede algo a nivel que no es. Pues nada, tenga que ver, pon, que le casquen a alguien y que lo cojan, que sabe como no. Y nomás como en el tema de, de esto sucede, pero sucede, no sé por qué sucede, pero sucede. Pero eso es nuevo, ¿cierto? La risa. La risa loca. Pues esa risa así como nerviosa, creo yo que la tengo desde, desde que empecé a hacer el proceso de perdonar y hacer el proceso como de liberar tantas situaciones que, que, que de niña tuve. Entonces, pues yo no la veía, yo no la tenía como tan clara hasta cuando vi el, el, hasta cuando vi el, el mensaje, o sea, cuando vi el video, que fue muy complicado. O sea, desde ese día, la risa loca goza la, no, no goza, pero da la apariencia que gozara. Es como una escapatoria al miedo. Pero desde ese día. Me di cuenta. Desde ese día, ¿cierto? Sí. O sea, vi el tema, vi el video, porque el video es muy fuerte, es muy fuerte, y cuando dije, no más, él, más sin embargo, me doy cuenta que yo soy un poco soquita. Mi esposa me dijo, no lo veas más, porque mira cómo te estoy poniendo. Y yo, espérate, espérate, porque tengo que ver cómo termina. O sea, tenía que ver que, como el hombre le pegaba a su mujer y retrocederme en el tiempo para acordarme que en un momento mi papá le hacía casi que lo mismo a mi mamá y eso generaba como, como la, la sensación de, de rabia y de repulsión por la, por el video, pero que yo estaba en tres, en tres tiempos. Ahí me di cuenta, la teoría esa que, que dice que no existe el tipo, ¿sí? Sí. Entonces, me vi en el pasado, en el presente y en el futuro. Son tres presentes. Podrías escenar con mi cabeza, o sea, yo parezco un, un, un cine viviente. Sí, son, son tres presentes, ¿cierto? Sí. O sea, no es pasado, porque tú lo tienes presente. Sí, exactamente. Y todos, todos son presentes en sí, tres presentes se encuentran. Y eso hace, ¿hace cuánto fue eso? ¿Cine? ¿Hace cuánto fue ese evento? ¿Del video? Sí, lo del video. Eso fue hace, el día que estabas atendiendo a mi sobrina. Eso fue hace poquito, hace unos 15 días. Exacto. ¿Cierto? Sí, estaba viviendo un evento súper, súper, tú estabas atendiendo a ella y yo estaba haciendo un proceso de, de darme cuenta, porque el universo te muestra qué es lo que tú tienes que desarrollar, además, porque pues yo decía, bueno, yo entro con él, pero ¿qué le digo? ¿Qué le digo? La intuición, cómo manejar más el tema de la intuición o cómo manejar más que más? Yo siempre le pido al universo como la guía para saber cómo enfocarme en una terapia para mí. Ya. Sí, entonces, pues no sé, eso me salió y de ahí para acá he estado mucho desconsciente, me he estado como observando más y fue como el detonante, no reacciono ante la rabia ni sino que empiezo a saber que esa emoción no soy yo y que sí está presente, pero que no soy yo. Ajá, muy interesante. O sea, me gusta, me gusta el caso. Es un poco loco, pero bueno, yo acepto que te guste el caso. No, es que a mí me encanta todo lo que es, tiene su contenido de misterio. Bueno. Digo misterio porque de todas maneras, tú quieres respuesta de algo que sucedió hace poquito y que fue un cambio hasta repentino. Sí, sí, fue como el clic, como el que tú dices, yo decía, ¿será que todavía hay algo que sanar con mi padre? Claro. Y pues muy lógico de ver, porque pues el universo no le apena a uno ese tipo de cosas, a no ser de que uno lo necesite. Sí. Esa es. Sí, todo lo que se presenta tiene su propósito, ¿cierto? Sí, sí, lo tengo. Bueno, pues entonces trabajemos esa parte hoy, hasta donde estén a nuestras disposiciones. Yo sé que tú estás dispuesta y ya sabes que... Se escucha como si alguien dijeron hasta que estuviera comiendo. Se intenta ir entonces la señal. Pues por lo menos, ¿tú cómo te ves? ¿Clarita? Sí, pero a veces aparece un mensajito en la pantalla que dice que intentando recuperar la llamada. Ah, bueno, yo ahorita te estoy viendo borrosita. O sea, ahí mejoró un poquito, pero en todo el tiempo que hemos hablado, la señal sí está lenta. Entonces, yo creo que no respiro para que me das bien. Entonces, yo te escucho bien, la imagen es lo de menos, la imagen es lo de menos, pero te escucho bien. Bien. Entonces, ¿qué te dijo tu sobrina del proceso? ¿Cómo fue? ¿Algo te dijo? Que solo cerrar... Ella me dijo... Ella me dijo que tenía que estar presa, tranquila y relajada. Sí, prácticamente. Sí. Sin distractores ni nada. Ah, eso también me lo dijo, sin distractores de nada. ¿Y esas condiciones ahorita están aptas? Sí, mi compadre y mis hijos están en el otro cuarto, pues mi sobrina está acá, pero hay algún complique, ¿no? Sí. Pues para mí no hay ningún complique. Si de pronto tu sobrina ve algo extraordinario, pues que guarde la calma. De pronto que me empiece a llevar así, pues por el cielo y el cielo. Claro, de pronto empiezas a volar y todo, entonces más bien... No, yo no puedo porque es que la escoba la tengo en restauración, todavía no puedo volar. Pero de todas maneras puedes darte una vueltica en la habitación, ¿cierto? Eso sería muy fácil. Y así me ves volando no te asustes. Acabo de decirme... Y salúdame la vez una vez, que me alegra saber que está bien. No me he metido, ¿por qué es eso? Que saludes, me está diciendo que saludes. Que saludes. Igual. Igual. Y en estos días creo que ya tengo un cupo para ella, entonces yo le voy a avisar. Que en estos días me he cupido para ti, Nari. Sí, después de la una y media, más o menos. Después de que almuerce. O sea, yo mañana les confirmo el horario. Que por fin le avise. Entonces, todo lo que tú tengas que decir, entonces, si necesito total sinceridad, así esté tu sobrina. Bien. Oye. Bueno. Así esté ella. Entonces, no te cohibas de lo que tú vas a sentir posiblemente. Aunque cada uno es diferente. Hay unos que expresan más y otros menos. Pero la terapia es diferente. Bueno. O sea, la técnica es igual, pero como son personas diferentes, siempre, nunca son 100% A igual A. Porque A igual A son dos A diferentes. ¿Listo? Ajá. Bueno, entonces ubícate. Yo creo que tienes que conseguir una almohadita bien bonita. Porque ahí te pegas con la cama. ¿O no? Eso quiere decir que puedes coger, ¿puedo cogerme a golpes? Puedes cogerme a golpes, pero con la almohada. Espérame, a ver. ¿Cómo hago? ¿Alguna forma de sentarme especial? ¿Estás sentada o acostadita? Sentada. Pues lo que quiero es que no te canses de la espalda. Sino que esté recargada. Así. Así está bien. ¿Desde que tú estés cómoda? Desde que la cabeza no... Yo creo que, María, allá no hay un cojín pequeño. Así estoy bien. Bueno. Pues si tú te sientes bien, lo que pasa es que a veces la posición no permite el buen desarrollo. A veces la posición, ¿no? Estoy casi recostada, no estoy acostada, estoy casi recostada. Pero la cabeza es muy cómoda. Así la pongo así, queda así, como si me fueran a tomar un... No, mentira, la mirarme, la almohada. Porque sería buena una almohada. Sí, como un... Una almohada. Espera. ¿Así? Mucho mejor porque, como tú te vas a relajar, quiero que ningún músculo se oponga. Que haga resistencia. Ah, ok. El cuello puede hacer resistencia. No, pero ya, parece que ya. O sea, esta me permite... Si me tengo que recargar, me permite. Eso, y el computador lo acercas más para ayudarme cuenta de todo. Dime. Ahí ya como que estás bien, ¿cierto? Sí, señor. Eso, recárgate a ver cómo te sientes. Que te sientas cómoda. Que te sientas cómoda, como en el Hotel Cinco Estrellas. Bueno. Listo. Ahí es perfecto. Bueno, si te sientes muy bien, qué bien. Entonces, iniciemos. ¿Me oyes muy bien? ¿Qué hago? Ya te digo. Sientes presión en tu cabeza para relajarte, estás haciendo fuerza. Eso, no importa que te vea bien, bien. Lo importante es que desde aquí... No. Bueno, lo importante es que al relajarte dejes caer la cabeza. Bueno, ahí te veo bien. ¿Me escuchas bien? Ah, ok. Como si fuera a hacer meditación. ¿Sí? Exacto. Es el mismo proceso. Entonces, yo te voy a dirigir. Sí. Yo te voy a dirigir. Ajá. Pero en últimas, como yo le digo a todos, yo soy tú. Porque mi voz es tu voz. Y mi voz es quien va a ayudarte, como tú misma, a cambiar cosas. Concepciones. Ok. Entonces, cierra los ojitos. Concéntrate en tu respiración. En la medida en que te concentras en la respiración, concéntrate a la vez en las palpitaciones de tu corazón. Inhalas lentamente, exhalas y sientes como tu corazón palpita. Al concentrarte en la respiración, en el corazón y en mi voz, te relajas cada vez más y más. Y todo tu cuerpo, de pies a cabeza, se siente muy liviano. Tan liviano, que estás en un estado muy agradable. Siente muy tranquila, placentero. Siente el peso de tu cuerpo. Cómo se pega en la cama, los latidos del corazón y la respiración. Y a la vez mi voz. Y al estar atenta en esos cuatro elementos, cada vez más relajada. Mucho más relajada. Muy tranquila. Placentero este momento. Y sientes felicidad. Sientes tanta felicidad porque vas a ajustar pensamientos simplemente. Te estás dando un regalo. Y es un regalo solo tuyo para el mundo. Que se desprende desde el centro de tu ser. En la medida en que me escuchas, te sientes muy bien. Más tranquila. Más relajada. Voy a contar de uno a tres. Y todo tu cuerpo lo sientes tan pesado que se pega en la cama. Uno. Dos. Tres. Muy pesado tu cuerpo. Muy liviana tu respiración. Te sientes muy bien al respirar. Siente tu corazón. Cómo palpita. Siente en tus manos cómo palpita tu corazón. Concéntrate en tus manos. Y en la medida en que te concentras en tus manos, el cuerpo está más pegado a la cama. Pero sientes el corazón como palpita en tus manos. Siente ahora cómo palpita en tu frente. Concéntrate. Siente esa palpitación. Y cada vez más pegada, pero muy relajada. Y nada te interrumpe. Ningún ruido estruendoso te va a interrumpir. Te sientes bien, feliz, en tu templo. Y vas a limpiar tu templo. Voy a decirte cuáles son las vocales. A, E, I, O, U. Esas son las vocales. Ahora colócalas al frente. Dibújalas con tu imaginación. Y borra la A. Con ese borrador mágico que te estoy dando. Borra la A. Y no existe la A. Solamente la E, la I, la O y la U. Te voy a decir qué vocales existen. Y tú me dices las que existen. Porque la A ya no existe. Me las vas a decir mentalmente. Yo te pregunto y tú mentalmente me respondes. ¿Qué vocales existen? Recuerda que son cuatro. Dime una a una. Otra vez mira las vocales que existen. Las cuatro que existen. Y dibújalas frente a ti. Ahora yo te pregunto. ¿Cuáles son las vocales que existen? Y me dices en voz alta. Dime todo el abecedario. Sabiendo que hay cuatro vocales. ¿Qué vocales existen? E, I, O, I, U. Sin abrir los ojos. Sin abrir los ojos. Dile a tu sobrina que cuántas vocales hay. Y tú sabes que solo existen cuatro. ¿Y vas a defender? No diría cuántas vocales. No diría cuántas vocales hay. Me dijo que sí. ¿Tú qué crees? Cuatro. Son cuatro, ¿cierto? Cierto, tienes que defender que son cuatro. Dile a tu sobrina que no, cuatro o cinco no son. Son cuatro. ¿Cierto que sí? María, son cuatro. Sí, son cuatro. Claro, dile cuáles son porque de verdad que no hay más. Son cuatro. María, son cuatro. La E, la I, la O y la U. Y dile cada vez más rápido porque son cuatro. Sí, lo estoy diciendo. Son cuatro. Y ella, ¿qué dice? Sí, son cuatro. Es que solamente veo cuatro. No, es que no hay más. ¿Cierto que no hay más? Ella está equivocada. No. ¿Quién es la equivocada? Sí. ¿Cierto que ella está equivocada? Ella está equivocada. Sí. Tu nombre, tu nombre, ¿cómo se pronuncia con las cuatro vocales que existen? Eso suena muy chistoso. Dilo. Sí, Ikelin Ross. Eso suena muy chistoso. Pero, ¿tú cómo te llamas? David Ikelin Ross. Claro, ese es tu nombre. Pero algo interno me dice que no es así, que no sé, no es así, algo falta. No, no falta nada, no falta nada. Ese es tu nombre. Entonces, más tarde, más tarde. Ikelin Ross. ¿Cómo? Ikelin Ross, así me llamo. Ikelin Ross. Ese es tu nombre. Muy chistoso. Claro. Y pregúntale a tu sobrina, a ver. ¿Cómo me llamo yo, María? Ikelin. Y yo soy Ikelin. Y ahora sí me quedó, me hizo reír más. ¿Cierto? ¿Cómo es? ¿Tu nombre verdadero cuál es? Ikelin Ross. Claro, sí, es que ella, ella está muy confundida. Tu sobrina, ¿cierto? Oh, por Dios. Yo te apoyo porque ella está equivocada. ¿Dime? Yo te apoyo porque ella, ella está inventando una cosa que no conocemos. Ah, ok. ¿Cierto? Ok. La mano derecha, la mano derecha, súbela como Hitler. ¿Cómo lo subiese, Mike? Como, mira, al frente, casi al frente. Ya. Bueno, entonces, en la medida en que tú me escuchas, esa mano se pone muy rígida. Más recta. Colócalá más recta. Muy recta. Ok. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Así como la tienes, pero se pone muy rígida. Siente. Ok. ¿Cómo esa mano se pone rígida? Está tan rígida. Está tan rígida. Está tan rígida que tú vas a intentar doblarla y no puedes. Oh. No puedes porque la mano está muy rígida. Inténtala doblar sin abrir los ojos, pero la mano está muy rígida. Cuento de una a tres y se pone más rígida, pero no la puedes mover. Uno, dos, tres. Está tan rígida que no puedes, ¿cierto? Sí. Entonces yo te voy a ayudar y la vas a colocar en tu frente. Cuento tres y la puedes doblar hasta la frente. La palma queda en la frente. Ok. Uno, dos, tres. Pégala a tu frente. Ok. Y queda totalmente pegada. Y no la puedes despegar. Por más que yo te diga que la despegues, no la puedes despegar. Cuento de uno a tres. Intentas despegarla y no puedes. Uno, dos, tres. Intentas despegarla, pero no puedes. Ajá. No la puedo. Intentas ayudarla con la otra mano, pero no puedes despegarla. Está muy pegada. Esa, ahorita que estás intentando despegarla, te da risa, pero tu cuerpo va a regular, está muy rígida y no puedes despegarla. Por más que intentes, no puedes. No puedes. ¿Y ahora el ángulo no se va a quedar así? No, ahí no se va a quedar. Ahora, mete el dedo gordo, cuando cuente a tres, en la boca y se te pega en la boca. Uno, dos. ¿De cuál mano? ¿La misma? De la otra mano, ya que tú me ayudas. Uno, dos, tres. ¿Dónde está una niña chiquita? No importa. Y no lo puedes sacar. Intenta sacar el dedo, pero no puedes. En este momento que te está dando tanta risa, se está regulando, se está regulando esos nervios que tú sentías. Entonces, en la medida en que se está regulando los nervios, el dedo va saliendo de la boca. Te da risa, pero como se está regulando esos nervios que ya son equilibrados, entonces, al salir el dedo de la boca, es una señal que tu cuerpo ha regulado, esa risa que tienes cuando hay peligro. Sí. ¿Cómo te sientes en este momento? Ya, ya, lo saqué. ¿Y cómo te sientes? Bien, me siento bien, aunque pues ya la mano, tengo una pente que se casó, pero bien. Pero no la puedes mover, ¿cierto? No, no la puedo mover. Entonces, ahora, el dedo de la mano que tienes en la frente, el dedo chiquitico, solito, se va al oído y se mete a un oído. Bueno, al oído no, entonces no. Más bien, se va a enredar en un pedacito de tu cabello. Ok, el chiquito de la mano que tengo pegada a la pente. Sí, se va deslizando, solito, buscando el cabello. Se enreda un momento. Ahora ya se vuelve a desenredar. Vuelves a la mano como la tenía Hitler, bien rígida. Sube la mano y al contar tres, cae con toda la fuerza hacia el colchón y empezamos la terapia. Uno, dos, tres. Ay, me duele el brazo mucho. Te duele mucho el brazo. Dile, te quiero mucho brazo y deja de doler. Y ya automáticamente el brazo agradece y se siente muy bien. Ahora, como ya estás preparada, vamos a ir a ese momento donde tú viste el video. Cuando llegues a ese momento me avisas. Míralo con toda claridad. ¿Me veo en 3D? ¿Normal? Sí, está bien. O sea, me veo en el momento, pero entre ahí. En 3D. Estoy subiendo las escaleras, estoy entrando a la casa. Bien, sigue todo el camino. Estoy entrando. Ok, estoy entrando a la casa. No sé, paso la puerta. Bien, sigue adelante. Mejor la traspaso. Sí. Voy subiendo las escaleras. Continúa. Ay, es impresionante porque no estoy viendo que estoy cañando, sino que como que la subo paso a paso, pero no son mis pasos. Qué raro. ¿Estás volando? Bueno. ¿Tu espíritu es el que está haciendo ese día? Sí, pero, sí, 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 pero, o sea, estoy viendo hacia mi derecha. Sí. Me miras, hacia mi izquierda, y siento a mi sobrina en la wiki, en prisión, y mis hijos donde están abajo. Bueno, en este momento, sí, continúa. Sí, por favor, mirar, me estoy viendo. Mira. Señor, me estoy viendo en 3D. Chéverísimo, dime, explícame cómo te ves. Mira tu energía. Veo la cama. Sí. Mi energía está de un color azul, bueno, está de un azul y como un violeta y verde. Veo la energía de mi esposo, mi esposo está al lado mío. Yo estoy haciendo silencio total, sé simplemente que tengo que ser silencio. Sí. Y quiero distraerme. Estoy construyendo la tablet y miro Facebook, mi esposo se acerca. Sí. Sí. Y veo el link del video. Allí es impresionante porque yo me estoy bajando por eso también, o sea, soy yo, o yo. Tan bueno, ¿no? ¿Cómo te sientes al conocer tu cuerpo astral? ¿Qué? ¿Vieron ya a mí misma o mi cuerpo? Mi cuerpo es más viviano, sí. Me siento vestida como de... No estoy vestida, pero tampoco estoy desnuda, o sea, no soy mi cuerpo. Es el cuerpo astral, sí, es el que tú estás viendo ahorita. Ok, o sea, si veo mis manos, veo como rayos de luz, no más. Excelente. Estamos llegando a un nivel muy bonito. Sí, y me veo, y me veo a mí, estoy como el... Casi llegando a los pies de la cama, pero sé que tengo que acercarme, algo me dice que tengo que acercarme. Sí. Acércate. Y me estoy viendo con los ojos de terror, e... ¿Ojos de terror? Eh... De terror, sí. Sí. Es como... Como el miedo, eh... Sí, ya me están las imágenes del ver al señor pegándole a la señora. Sí. Yo empecé a sudar, sé que mis manos están sudando y mi corazón es impresionante, Danielia. Paso de estar azul con violeta a por ser temblorosa. Sí. Y como rayos en el pecho y en la garganta. Bueno, entonces te va a ayudar a que se estabilice lo que estás viviendo, ¿listo? Ok. Pasa una mano imaginaria, que es la del cuerpo astral, de pies a cabeza y ves como todo el cuerpo se pone verde porque está sanando. Pásalo como un escáner así hasta la punta de la cabeza. Y ves como se va convirtiendo... ¿Desde los pies o desde...? Desde los pies. Desde los pies hasta la punta de la cabeza. Ok. Mira el verde y va a estabilizar, a estabilizarte. En la medida en que tú ves ese verde que es el de la sanación, ves como te estás estabilizando. Y el mismo cuerpo ya va a regular la risa. Cuando hay peligro no es para que te asustes en pánico, sino simplemente lo percibirás y te alejarás discretamente. Escanea todo tu cuerpo. Siente cómo se estabiliza. Los ojos de terror ya no los ves. Cuando llegues a la punta de la coronilla me avisas. Ahora mira a Jacqueline mirando el video, pero no tiene ningún síntoma que afecte ninguno de los cuerpos. Mírala a ver si sigue afectando. Siento algo en el pecho, pero no siento... Como una identificación... O sea, no lo siento como si fuera... ¿Es tuyo o no es...? No sé, me están mostrando como una pirámide. ¿Como una qué? Una pirámide. Ah, bueno. Listo. Amplifica la pirámide. Que coja todo tu cuerpo. Y entras en la pirámide. Pero la imagen del video y del momento está cada vez alejándose más. O sea, la sensación se está... Se está evaporando, pero siento que no sé, es como si estuviera... Está ardiendo con el triángulo y al dentro de él. ¿La sensación se está esfumando? Sí. La sensación anterior que causó al ver el equilibrio en el video, ¿se está esfumando? Sí. ¿Se está estabilizando tu cuerpo? Sí. Bueno. Ahora tú te vas a imaginar... Manda el video a otra dimensión y que allá se encarguen de transmutarlo en perdón. Y tú, ¿perdonas a ese señor que está maltratando a esa señora? ¿Perdonas a los que publicaron ese video que, de todas maneras, no vale la pena mostrar esas cosas? Y vas de una vez... Como estás perdonando y tienes la capacidad de viajar a través del tiempo. Y la pirámide es una antena. Una antena que te permite conectarte con otros presentes. Entonces, concéntrate en la punta del techo de la pirámide. La estás mirando en este momento. Y ves cómo... Sí. Ves cómo ahí hay mucha energía. Te llenas de energía. Y viajas al momento cuando tú veías que maltrataban a tu mami. En milésimas de segundo estás allá. ¿Qué es lo que estás viendo ahorita? Elijo una. Elijo una como tal o... Sí. Elige la que tenga que ser para este momento. Y después seguimos con la segunda y tercera. Bueno, hay una donde me veo como la edad de seis años. Seis añitos, sí. Sé que mi papi llegó borracho, está como borracho. Me despierto. Bueno, se me mezcló otra. ¿Qué se te mezcla? Déjémosle a ver qué se expresa, a ver qué es. Me veo en la cama y mi mamá está al lado, en la otra cama de ellos. Y dormíamos juntos en el mismo cuarto. Yo estaba viendo televisión y mi mamá se veía como muy angustiada. De repente veo mi mamá encima de mi papá y su papá agrediéndola. Y mi mamá dice que está embarazada. ¿Que está cansada? Que está embarazada, está embarazada. Ah, ok. ¿De tu hermana? De mi hermano. Ok. ¿Tú qué estás sintiendo? Bueno, sigue. Yo lloro, pero me calmo y vuelvo y miro televisión y vuelvo y lloro y vuelvo y miro la televisión y ya. ¿Lo ves como algo normal? ¿Apruebas de alguna manera el maltrato en ese momento? No. No, no. De hecho porque es algo que me siento en ese momento como adoptado. No hay razón de estar ahí. Pero sé que si he distraído a mi mente, pues me ven fácil. O sea, tú sabes del problema pero como no puedes hacer nada. Simplemente te distraes. Sí, te distraes. ¿Qué piensas tú de tu mami en ese momento? Que está triste, desesperada, que no quieren ir con los hijos y que tienen que darse a mi papá. ¿Y tú le tienes miedo a tu papi? Sí. ¿Le tienes lástima a tu mami? Sí. Tú sabes que tu mami necesita en ese momento abrazos, ¿cierto? Sí. Necesita un apoyo. Sí. Aprovecha este momento y abrázala. ¿Cómo me veo el energético o la niña que veo hoy? La niña. Como es un presente, es un presente, entonces la niña lo que no hizo en ese momento lo va a hacer de una vez. Vamos a elaborar lo que tú no hiciste y ahorita lo haces. Abraza a tu mami. Dile que eso va a ser temporal. Que ella, pues, no tiene otra alternativa quizá, por eso calla, por protegerlas a ustedes y que tú comprendes, que tú entiendes ese, digamos así, sacrificio que ella hace por aguantar para que a ustedes no les pase nada. Ella en este momento está siendo la mártir por ustedes. Abrázala y dile todo lo que quieras decirle. Y así como ella se siente desamparada, dile que no, que no está desamparada. ¿Qué tanto tú como otras personas y otros seres están protegiéndola también? Ahora, ¿tú qué le hubieras dicho a tu papi si sucediera eso hoy? ¿Por qué? Para que tú de una vez le digas que eso está mal hecho y lo que, para que no, lo que tú reprimiste lo expreses de una vez. Bueno, yo le preguntaría por qué. Aprovecha y pregúntale. Aprovecha y pregúntale. Ya. Ya recibí la respuesta. ¿Qué dice tu papi? Porque él no se quería casar con mi mamá y ella quedó embarazada. O sea, que él se siente como obligado. Sí. Ni no es feliz. Por ende, no entrega lo mejor que sí. Dile que, ¿por qué se casó sabiendo eso? La presión de mi abuelo. ¿Presión del abuelito? Sí, el papá de él. Entonces, él como estaba expresando era... Chupado. Como su misma frustración, ¿cierto? Sí. No porque tu mami sea mala. Ni porque él sea malo, sino porque el único escape en ese momento era expresarse maltratando a tu mami. Sí. Dile que, como ahorita están comunicándose en espíritu, dile que tú lo perdonas, que lo amas como tú lo amas. Abrázalo también, dile que, afortunadamente, ahorita tú estás entendiendo muchas cosas que el espíritu te está comunicando. Y dile que tú entiendes a tu mamá y entiendes a él, a tu papi. ¿Me dices qué respuesta te está dando? Me miras sorprendido. Eso, dile que, así como nosotros podemos perdonar, también podemos perdonarnos de nuestros errores. Y dile a tu papi, ayúdale, para que él se perdone por actuar así en esos momentos. Y en otros momentos también. Y tú estás captando ahorita ese amor puro. El amor que no está contaminado. El de tu papi y el de tu mami. Abraza a los dos a la vez. Diles que tú escogiste, porque es verdad, tú escogiste a sus papás. Y que estás aprendiendo a través de ellos. Al abrazarlos y al sentirte con ese estado de perdón tan bonito, surge todo el aprendizaje que de ese momento tú estás entendiendo. Y me dices, ¿qué aprendes de esa experiencia? La experiencia bonita de la reconciliación y de la experiencia fea que en ese momento tú no entendías. Ahí hay aprendizaje por punta y punta. El aprendizaje feo era la sensación de quererme morir. En la discusión con Dios, en preguntarle por qué hay en este hogar. ¿Ya tienes la respuesta a eso? De la experiencia fea. O sea, lo veo como en el sentido de no valorar la plaza. Sí. El hecho de saber que vivir es un regalo, es un milagro. El aprendizaje bonito es aceptar. Con amor, saber que tú puedes sanar a los otros, si tú te sanas. Sí. Es mirarlos a los ojos y no sentir tristeza ni rabia, sino solamente sentir la comprensión y dar gracias, porque ellos me dieron muchas herramientas que no son físicas, son más de emociones, son más de herramientas espirituales. Así que por esos momentos que viví, tengo... Me llega la palabra como capacidad de discernir las experiencias de las otras personas que llegan a mi vida. Eso. Llegando al punto que tú captas, eres muy sensible a recepcionar información de otros. Sí. ¿Te está afectando en algún momento eso? ¿Sentir el dolor del otro? Sí. Entonces, ya que tú estás ahorita llena de amor y de reconciliación, vuelve a la pirámide. Y lleva a tus papis ahí, un momento en la pirámide. Ok. Y en ese cuadro tan bonito, familiar. Entonces, abrácense. La pirámide, la punta superior, que está entrando una energía de sanación, siente cómo entra por la coronilla, por el chakra de arriba, de la corona. Y siente cómo se estabiliza esa hipersensibilidad hacia los demás. Y ya no te va a volver a afectar. Simplemente, cuando estés frente a personas y sientas la tristeza, el dolor, el odio, se tendrán soluciones tan rápidas y tan bonitas para poder ayudarlas. Pero si ellos desean ser ayudados, para que no te descompenses. Y tú vas a captar que ellos desean ayudar. Y ayudarás. Y si captas que en el momento no es para ayudarlos, los dejarás avanzar para que no te afecte. Te está recargando y tu papi y tu mami también. Pero, ahorita, todo lo que tú veas del mundo no te afecta. Sabes que está mal en el mundo de esas energías. Pero, no te van a afectar ni el ser espiritual, ni el ser astral, ni el ser psicológico, ni el mental, ni el corporal. Solo sentirás un amor hacia esas personas y las que permitan tu ayuda, así será. Las otras se dejan que sigan su camino porque no están alineados contigo. Pero no vas a sentir esa hipersensibilidad de lo que las otras personas están experimentando. Estás experimentando. Puedes sentir el dolor de ellos, pero no te afecta. O sea, solamente lo presientes y dices, esta persona hay que ayudarla. Voy a intentar hasta donde ya me permita y ya. Pero tus emociones serán de gozo porque puedes ayudar. Más no de tristeza porque te contaminas con la tristeza de los demás. Es más de gozo porque puedes ayudar. Más no de tristeza porque te contaminas. Y ahí ya automáticamente tu cuerpo astral no se fuga energía. Ni deja entrar nada que te afecte. Todo lo que va a entrar de ahora en adelante como filtro a tu cuerpo psicológico, mental y físico o biológico va a ser lo que te sirva para tu gran misión en el equilibrio. Lo que te hace sentir mal se queda afuera. Cuando te sientas recargada junto con tus papis, me avisas. Ya. Ok. Vuelve a una escena que antes era muy triste y te contaminaba con la misma tristeza. A ver qué pasa. Ya. ¿Qué sientes en ese momento? Solamente soy Estefano. No tengo ninguna conexión emocional. ¿Y sabes que la persona... ¿Eso soy yo? Sí. ¿Dime? ¿Y sabes que la persona de una u otra manera está triste, o sea, lo captas? O que está odiando o que necesita una ayuda, ¿cierto? Sí. ¿Pero no te afecta? No. ¿Te gusta que te afecte o no te afecte las emociones de los demás? No, ¿qué no? Bueno, entonces, así vas a permanecer de ahora en adelante en lo que tengas de existencia no solamente aquí en la Tierra, sino más allá. Porque eres una maestra. Eres una maestra para muchos alumnos y a la vez eres alumnos, alumna tú para muchos maestros. Despídete de tus papis y ve más atrás del tiempo cuando tenías un añito. En ese añito, cuéntame ¿qué te pudo afectar o de cuatro a un año en ese lapso de tiempo ¿qué te pudo afectar o algo que te impactó y que hay que sanar? La falta de atención. La falta de atención. La falta de atención. Sí. ¿Por qué crees que hubo falta de atención? Por la misma situación que es el bien caso. ¿Cómo me dices? La falta por la misma situación que es el bien caso. Espera, hay un momento que se restablezca la señal y me repites. Espera un momentico que se restablezca la señal. ¿Me repites, por favor? ¿Para pasarle atención? Sí. Y por la misma situación que se vivía en casa. ¿Cuántos añitos tenías ahí? Dos años. ¿Dos años? Sí. Dos años, ok. Tú mayor. O sea, tú en el futuro. La niña ahorita está apreciando a la tú mayor. Tú que eres mayor y ves a la niña que eres más sabia, ¿cómo le ayudas a cubrir ese vacío a tu niña? Que no tenga miedo. Ve allá, viaja a través de ese presente, de este presente para ese presente y impregnala de todo lo que no debe de sentir y enséñale. Dile que vas del futuro y que vas a ayudarla para que no se sienta así. abrázala. Dile que no tenga miedo que es una afortunada la niña porque no se ha dejado contaminar después de tanto tiempo y que tú en ese futuro estás sana porque has sanado a la niña y que siempre estarán conectadas la una con la otra. me dices cómo se siente ahorita la niña tranquila ahora dile que a través de ti hable y me exprese con toda la sabiduría que le recomienda a los padres para que los niños no se sientan así. Cuento tres. La paciencia de la que tú vienes a a querer tener en 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 una vida en me dice que todos somos seres evolucionantes sí y es que los padres que van a tener hijos sean tan conscientemente que traen a su mundo porque todos generamos estamos en el mundo de todos son hermanos me muestra como me muestra como si estuviéramos arriba de la tierra si que hay un tejido donde no son niños donde me muestra ciertas áreas de la tierra donde el impacto de violencia en sus padres que son los niños en los niños es muy fuerte sí necesitas en hay gente que toma conciencia igual los maestros que me enseñan como el cielo pero personas no son personas seres que ya manda su sabiduría a través de seres que me dicen que nos prestamos y que somos voluntarios para saber y cambiar la conciencia de las personas que han recibido no amor sino violencia en sus hogares entonces somos nosotros de aquí porque enfrentamos y somos los que cambiamos una liberación de antepasados como meses una generación de antepasados ok y la generación futura y todos relajados por ahí ves algún guardián guardián algún ángel que sea tu protector era un abuelo en una esquina siempre ha estado llámalo y pregúntale si si él ha estado siempre contigo protegiéndote desde hace muchos días la respuesta es podríamos saber el nombre de él no permitido bueno pregúntale si si ya la niña que vivió en esos momentos de dos añitos ese dolor de de abandono que sentía pregúntale si todavía la niña lo siente o si no que nos ayude a sanarla que automáticamente pues sana a la niña grande están luego si es como si estuvieran restaurando la parte física si el cuerpo entonces se ve desde allá arriba y me veo como soy si pero me veo en varias razones te ves con varias que con si fuera yo en varias dimensiones en varias dimensiones si ok todas están afectándose para bien ok entonces como aríticas se están sanando las dimensiones de de tu espíritu que de una una afecta a otra dimensión cuando ya las veas todas en armonía me avisas las 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 Gracias por ver el video 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 ¿Sabes cómo hacerlo? Con esto no, me entra miedo Querer soltar, no sé si soltar Significa terminar O soltar Significa dejar Que las cosas sucedan ¿A qué le temes? Siento que el miedo No me permite hacerlo Eso, la raíz es el miedo Sí ¿Miedo a qué? A que todo se termine ¿Y qué es todo? ¿Esta existencia será o qué? No, no, sé que si el proceso se acaba Yo seguiré Pero no es Ni siquiera depende de mí ¿De quién depende? Es como manejar el sentimiento De dos personas Que han entrado en mi vida Y Ser imparcial Pero siento que en este momento Ya no puedo ser imparcial Porque me estoy Afectando Sí Por las reacciones de cada uno ¿Tú puedes canalizar Esa emoción Dejando ser a cada uno lo que es Pero que no te afecte Y que ellos en el momento Que deseen sanar sus cosas ¿La sanen también a su debido tiempo? Sí Entonces Hace el proceso de aceptarlos Como ellos son Pero recuerda que Aceptar no es Permitir que Pues que te afecte ¿No? Ya sea por maltrato O por cualquier cosa Y tú sabes que Cuando uno por protección Pues las personas que Hacen daño Uno se aleja Sí Si es necesario Alejarse de alguna Pues te alejas Automáticamente El temor y el miedo Y el pánico Pues se va con ellos No se queda contigo Porque Estás con alguno de ellos El temor O el miedo Estoy Como sentado Al frente de ellos Sí Como si estuviera En una estación De un Sí Estoy en la mitad De un fuerte Y uno A un lado Y el otro Está al otro Sí Él está a un lado Y ella está al otro lado ¿Por qué los dos Ahí en la imparcialidad Te da miedo? Cuando uno Él Tiene cambios de humor Como si fuera una vieja Y ella Le pregunta Muchas cosas Que Sabe Tiene que cerrarlas Pero no quiere enfrentarse Y yo La escucho a ella Y lo escucho a él ¿Tú quieres ayudar Pero ellos no se dejan? Quiero que la amistad Entre ellos No se acabe Quiero que las cosas Que se han gozado Yo sego de mí misma Aún No se terminen Es que si Algunos Ella más Todo se va Siendo así Las cosas No van a ir igual Pero Siento que De parte De él Ya no la quiere En su vida Sí El querer Y eso me ¿Y eso qué? Dime ¿Y eso qué me dices? Y eso sé que En su verbo Es fuerte Sí Es fuerte con ellos No lo es tanto conmigo Pero sí es muy fuerte con ellos Mira a ver Entonces siento que Que no debería ser así Mira a ver Si él es la figura de tu papi No estoy de acuerdo Con su palabra Aunque no es grosero Sí Mentira si lo es No es un hombre golpeador Pero golpea con su palabra Exacto Mira si hay algo Algo parecido a tu papá Sí 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 Y a ella la ves como a tu mami Sí 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 Claro Sí Son del espejo Eso Se han presentado un espejo Increíble Por Dios Es increíble Sí 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 Ella se queda callada Cuando le tiene que decir Cosas a él Yo no me dejo Yo le hablo Y le imprento Así Terminemos agarrados Pero no sé que Si Ya a veces se han pasado Somos como talienes Chocamos muy fuerte Pero Él Sabe que Que no En cambio con ella Su verbo es duro Y me molesta Eso Que ella no le diga Y que A veces siento que Se basa en otro tipo de relación Pero sé que no es así Sí O sea Tiene mucho que ver Como no se comportaba Con mi papá Y igual él con él Eso La ignoraba O sea Su manera de ignorarla De De Cuando le hablaba Le hablaba Porque sí Utilizarla Y esto Lo estoy viendo con ellos Y estoy en un proyecto con ellos Sí Sabiendo Sabiendo tú La frustración Tanto de tu mami Como de tu papi Sí ¿A ti te gusta? Él está con ella Porque ella tiene Su audiencia económica Y nos puede ayudar Sí Yo la veo más Por el lado De que Es el integrante Del grupo Y por ende Es maravilloso En su sabiduría Pero Él no lo Y eso me frustra Saber De que No lo ve ¿Tú sabiendo En la historia De tu mami Y tu papi Y afectar A los hijos Del futuro? Sí Entonces Deja que Esa relación Por sí sola Se disuelva Deja fluir ¿Qué es lo que te dice? Déjala ir No Interfieras En el proceso De ellos ¿Por qué no Interferir? Primero porque Ellos no No quieren tu ayuda Empezando por ahí Segundo Ellos No creo que Ya te han pedido Ayuda O apoyo O sea que El alumno No está preparado Para Para que Tú intercedas O sea No te han permitido Digámoslo así Por eso es que Chocan tanto Porque no te han permitido Todavía Ese espacio Ok Déjalos fluir Y al dejarlos fluir Y que suceda Lo que suceda Pues tú ya no sientes Ese miedo Y nunca lo vuelves A sentir Y todo lo relacionado Con el maltrato Todo lo parecido A lo que vivió Tu familia Tu mami Tu papi Y lo que otros viven Ya tú no vas A tener ese miedo Y cada uno Tiene sus procesos Y cada uno Llama al maestro En su momento Si hay gente Que no quiere Ahoritica cambiar Déjalos Que la experiencia Los hará cambiar Les pasará la factura Y ahí ellos Tienen que tomar Decisiones Ok No te impongas Siempre que tú Ayudes a alguien Que sea porque Llegó el que Tiene que ser Ayudado por ti Así como yo estoy Aprendiendo de ti Y tú aprendes de mí Es porque los dos Nos llamamos Y aquí estamos Y no hubo ninguna Presión Y somos tan Tan compatibles En tantas cosas Que es porque Nos llamamos Y hay sanación Porque estamos Los dos de acuerdo En muchas cosas Que así sea Cada vez que tú Intervengas a alguien Si estás de acuerdo Si Ahora mira otra vez Esa pareja Si de una u otra manera Te sigue afectando No Ya Los veo Cogidos a la mano Son dos amigos De hecho Nos vemos Tres Y veo yo Cogida De la mano De él Y de ella Hacer Lo conocido Te sientes Más aliviada Más liviana Al dejar Al dejarlo ser Impresionante Pero estaba siendo Inconsciente Que se me estaba Pocionando Un cráster En mi corazón Y era algo Que podía tapar Había un tapón Ahí Veía que Una luz Venía En ondas Y Se ubicaba Más en mi centro Y En mi corazón Y empezaba a hacer El proceso De Como de Cerrarlo Sanarlo Ah bueno Entonces Sana Sana Esa parte Del corazón Y mira Cómo se Reconstruyen Las células Células físicas Células emocionales Células astrales Células espirituales Míralas Cómo Todas están Alineadas Y te sientes Te sientes También Al sanar Tu 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 corazón Que ya Tu corazón Está totalmente Sano Siente El corazón Como Es equilibrado En todas Sus palpitaciones Vea una situación Bochornosa A ver el corazón Cómo se comporta Cómo se comporta El corazón Cuando vas a una situación De esas Con ellos Se acelera Con ellos O con algo parecido O con todo lo relacionado Con esos casos De maltrato Con casos De zozobra Casos Que Personas Que necesitan Ayuda Etcétera No me siento Tranquila Te sientes Muy tranquila Me siento Tranquila Si Antes Tu El corazón Antes Te molestaba El corazón Físico Me daba Una sensación En el pecho De intranquilidad Y Una sensación En el estómago Horrible Revisa el estómago Si Tenía el temor De perder Ah bueno Ahoritica Qué piensas De ese temor De perder No ya no Ya sé que Si Todo Tiene que dar Se dará Y Todo se dará En su momento Ok Muy bueno El corazón Ya lo sientes Sano El estómago También Qué otra parte Crees que Que estaba Afectándose En la cabeza Cómo se manifestaba Lo de la cabeza Tanto pensar Mucho pensar Temperatura alta Creer Dolor de cabeza Sí Dolor de cabeza Ahorita que El corazón Que es el que Bombea sangre Y oxígeno Y que está Equilibrado Y que también En tu estómago Está equilibrado Mira si la cabeza También ya Equilibra Y ya no vuelve a sentir Dolor de cabeza No está Se está Equilibrado Eso Permítele Que se equilibre Y me avisas Cuando esté Totalmente Equilibrado Ya Listo Revisa Todos los chakras A ver si Están desequilibrados O hay alguna rueda Que está Funcionando Muy lento O muy rápido Para que todas Estén En la misma Sintonía En la misma Armonización Y en el equilibrio No, están bien Están bien Ok Tu cuerpo emocional ¿Cómo lo sientes? Vivian Vea el futuro A cualquier momento Muy triste Para ti O para otro Y me dices Cómo el cuerpo emocional Está funcionando Yo relaciono Con una muerte Puede ser Si Con lo que te llegue En 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 el mensaje Si es con una muerte Está bien ¿Compasión? Si Si Me llega La compasión El respeto Y La comprensión Del momento Pero en el fondo Me siento tranquilo ¿Hay un control? ¿De todas las emociones? Hay un control Sí Ok Ve más al futuro Cuando tú ya tienes 70 años Las emociones ¿Cómo se encuentran? Tanto gracias Tu salud corporal ¿Cómo la ves? Estable Bien Ve a 90 años No me veo Bueno Te sientes De ahorita A 90 años Así no te veas Te sientes En paz Sí Bueno Vamos a ir a Al vientre Cuando tú estabas Con tu mami A ver si hay que ayudar A tu mami A sanar algo Y tú vas a sanar También algo Si lo hay Cuento tres Y viajas Y vas al vientre De tu mami Uno Dos Tres Seis meses Seis meses de gestación O seis meses nacida Sí Nacida Seis meses de gestación De gestación De gestación Cuéntame ¿Qué está pasando? Siento preocupación Una rara sensación En las manos Como atada Sí Cansancio ¿Siente la violencia De tu papi? Sí ¿Te está afectando a ti? Sí ¿Te sientes abandonada? No quiero nacer No quiere nacer En ese momento ¿Cómo? ¿Es la misma sensación De tu mami? Sí Como tú te comunicas Con tu mami Ahí estando Dentro de ella ¿Cuál ¿Cuál es la sensación De tu mami? ¿Quiere abortar? ¿Qué piensa sobre ti? Que no debía Haber quedado embarazada Que Abortarme no Pero tiene miedo Miedo a que A perder al gran varón No Tiene miedo De que yo me muera Ah ya En ese sentimiento Que tú ahoritica Te sientes como ¿Te sientes amada? Ah no Me siento Que sé que No es agradable Me siento Acá De las manos Sí Me dio Una sensación De hambre Tengo hambre Pues Ahoritica Ahí estando En el vientre Aliméntate Y siente El amor De tu mami A través De todos Los nutrientes No sientas La preocupación Ni la zozobra Ni el desamor Posible De tu mami Siente Ese Sentido Materno Natural Que no está Contaminado Que es Proteger a su niña De amarla Y de cuidarla Cuando estés Llenita Me avisas Llenita 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 Ya Ahí estando en el vientre de tu mami ¿Entiendes El miedo de tu mami? Sí ¿Le perdonas todo porque ya Todo lo ha hecho sin intenciones? Sí ¿Te sientes más feliz? Sí ¿Más protegida? Sí ¿En tu vida futura ¿En qué te ha afectado Esa sensación La primera, la que te hacía daño? ¿La desprotección? Sí O lo que tú creas que viviste ahí Y en el futuro te había afectado No con mi mami Ni con mi papi Sí O con mis hijos Tengo, no, la sensación de hacer más o menos dos años Cuando 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 Siento el ahogo ¿Sientes el ahogo? Cuando Sí, ahogo Sí Cuando llegué a casa y no estaba Sentí como si me hubiesen quitado En una fecha importante En una fecha importante Sí Para muchas personas Que me han escuchado Muy pocas me han dicho que eso no era de tanta importancia Pero Hoy tengo claro que fue el reflejo de El abandono todo mío Y sentir que yo los abandoné Sin 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 hacerlo Conscientemente Fue 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 Mi papá de ellos Sí Quien se los llevó Sin Sin decirme nada Y Llegar a casa Y no encontrarlos Sí Ese sentimiento de abandono Era el que sentías ahí en el vientre ¿Su reflejo? Sí 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 Como el El hecho de decir, me toca dejarte pero estoy ahí pero me toca dejarte no puedo estar contigo sí ahorita sí, ahorita que que ahí en el vientre estás sanando y estás entendiendo todo lo que viene en el futuro que tú pues quieres salir todavía de ahí del vientre no ya estás entendiendo más el gran momento de estar con tu mami lo que sea necesario depender de ella en ese momento sí entonces, así como tú estás entendiendo eso también con tus hijos vas a proyectar que no hay que estar pensando lo que no hay que dejarlos más suelticos suelticos no es abandonarlos sino no depender como posiblemente esa emoción dependía de tu mami tú proteges mucho a tus niños no más bien equilibradita dime equilibrada cuando cuando tus niños no están vas a volver a sentir eso como si tú los hubieras abandonado si se van de esa manera sí es que ellos se fueron como que no entiendo bien eso fue ahí me llegó la escena eso vea la escena fue fue el 31 de diciembre del año antepasado yo estaba trabajando en la mañana tenía dos pacientes veo hasta los pacientes y todo sí un día antes tuve una discusión con él con un compañero pero para mí no fue grave para mí seguramente para él sí y llegamos a casa y nos acostamos enojados al siguiente día yo me levanté porque debía de ir a a laborar y me levanté y yo le dije a mi hijo mayor con todas las intenciones de que él me escuchara le dije que me esperaran que yo llegaba a casa me cambiaba y nos íbamos para donde los papás ven y me fui y duré llamando desde llamándolo como desde las 10 de la mañana preguntándole dónde estaban cómo estaban qué onda nos encontrábamos que por favor me esperaran que yo llegaba a almorzar y al no encontrar respuestas pues yo me fui para la casa y llegué a casa y me senté frente a la casa que había como un césped no pude abrir la puerta principal entonces para mí yo pensé que ellos estaban en el parque pero pasaron 40 minutos y no había respuesta fue cuando llamé y él me devolvió la llamada y me dijo que se había ido con los niños para mozar y yo me sentí hubo algo en el corazón que se rompió y un dolor y un dolor muy intenso en el abdomen y en el estómago y yo quedé pues como sin me siento y veo alrededor como sin camino y recurro a mi mamá yo la llamo mi mamita no está en casa y ella me dice entre y prepárese algo pero realmente yo no comí nada yo de la misma emoción y del mismo sentimiento de tristeza porque me sentí traicionada vomité y me dio mucha rabia en ese momento ahorita siento como viéndolo desde como la escena no entiendo por qué lo hice y tú te decían te sentías abandonada te sentías abandonada por los hijos sentí que los abandoné pero que tú los abandonaste pero yo no los abandoné tengo un conflicto entre no los abandoné pero si fueron entonces sí los abandoné no debía haber salido a trabajar me debía haber quedado en casa un sentimiento de culpa sí pero pero más inventado que real ¿cierto? sí más como buscando el hacerme sentir que yo tuve culpa de haberme ido y no tenía por qué haber salido de casa ese sentimiento de culpa lo has sentido solamente ese momento o muchas veces muchas veces vuelve otra vez allí al al vientre de tu mami a ver si de pronto tú sientes que tu papi está así por tu culpa y que tu mami también se siente culpable por ti por tu embarazo por el embarazo o porque tú estás adentro de ella porque fuiste enfrentada mi papá mi papá no siente mayor cosa como que no le interesa o sea le interesa que sabe que mi mamá está embarazada él se siente amarrada sí pero no es un sentimiento tan fuerte como cuando mi mamá le digo que estaba embarazada de mi hermano sí conmigo no ah fue con tu hermano sí sí piensa a ver conmigo es más como como la recuperé y la tengo de nuevo bajo bajo mi mando algo así sí pero no siento como la culpa de de por por tu culpa de me tengo que quedar con tu mamá no sí hay algo hay algo más que sanar a la niña que está en el vientre y ahorita trabajamos el sentimiento de culpa no pasa pasa rápido pasa rápido toda tu historia desde la concepción hasta la actualidad tienes la capacidad de ver toda tu historia rapidito y así como una ruleta el mismo inconsciente te va a llevar de donde se generó el sentimiento de culpa si fue en esta vida o en otra vida cuando cuando llegue el momento donde se engendró el sentimiento de culpa me avisas me veo como en una casa ve allá algo me dice que es francia si puedes identificar el año 1915 hace poco que está sucediendo 1515 hay dos pechas que el inconsciente te diga cuál de las dos es 1515 ok que está sucediendo allá es una casa muy grande dentro de la casa yo soy como como un hombre pareciera que fuera religioso eso descríbeme todo lo que lo que puedas tienes toda la lucidez para hacerlo y para recordarlo y entra a la casa y es como tipo orfanato veo muchos niños pero sé que somos que estamos pasando por un momento muy duro no hay que darles de comer identifica si es en la época de la peste negra si hay muchos niños enfermos no hay medicamentos o vi a los ojos de un niño y identifique enseguida que es mi mano ok mira a ver si el niño muere ahí en el orfanato y tú sientes un está como en una cama de pique pues el niño ¿cómo se llama? Fredo Fredo ¿tú cómo te llamas ahí? Luciano Luisiano sí algo así ¿cuál es tu papel ahí en el orfanato? soy el jefe como 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 el jefe del espacio ¿eres una persona muy caritativa o no? sí sí lloro constantemente me encierro en mi cuarto que solamente hay una cama y pongo mis cosas en el piso tengo una valija esa valija es como mi asiento y hace mesa al mismo tiempo tengo un crucifijo al frente hay una flor marchita dentro de un pocillo metálico y me arrodillo a dedos ¿eres casado o eres un religioso? soy 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 como religioso el niño ¿por qué tanto significa para ti? son varios niños busquemos el el que es tu madre me da mucha tristeza saber de que de que está solo su familia se murió su papá su mamá se murieron lo encontré en el campo desnutrido si como con la ropa vieja y desgastada yo me lo llevé a la casa mi casa es como un orpanato donde recibo niños y ancianos pero hay más niños hay muchos niños ¿el niño sobrevive más tarde? no él muere él muere sí él muere ¿tú sientes ahí ese sentimiento de culpa por la muerte del niño? sí no no lo protegí lo que debía comprendiendo ya tanto saber de tu historia ahora desecha ese sentimiento de culpa porque nosotros no tenemos el poder cuando las personas se marchan ¿cierto? él tenía sus razones de ser y de salir saca todo ese sentimiento de culpa y no solamente de la muerte del niño que es tu mami hoy en día sino de todos los que tú te sentías culpable saca todo ese sentimiento de culpa y me avisas y si tienes que llorar llora y con el llanto se va me avisas cuando ya no exista el sentimiento de culpa porque tú eres un viajero del tiempo y entiendes ahora que esa carga no debes de tenerla más bueno estoy hablando con Luciano ahora que sabes que tu mami en esa familia cósmica que el niño ha estado siempre contigo ayúdale a sanar a tu mami lo que tenía lo que tenía que sanar el niño si el niño sentía soledad sentía maltrato todo lo que tú sabes de Fredo que tu mami posiblemente lo tenga ayúdale a sanar a tu mami y al niño a la vez cuando veas que ya son luz y que están sanos me avisas por favor ya te sientes totalmente bien si Luciano en esa época ahí en el 1512 que eventos repercutieron a a la niña del futuro buscar sobre proteger a las personas si involucrarse en sus problemas que le dirías a la niña futura sabiendo que tú ya eres más sabio y todo y que eres tan tan piadoso y tan bueno que le dices para que ella si para que ella no esté tan mandale el mensaje y dile en voz alta que tiene que vivir aún liarse físicamente le vas a hacer caso un poco más si amarse aún más viajar muy bien pregúntale a a la niña si si va a obedecer o va a entender ese mensaje si ok tú tú recuerdas el italiano luciano no 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 crees que hay algo más para ayudar a la niña del futuro no bueno entonces pues te agradecemos el haberte contactado con nosotros y haber ayudado a la niña que eres tú misma así como cambiamos de sexos para aprender la niña ahorita siendo dama es una maestra tú desde tu desde tu sabiduría luciano puedes impregnarle más de lo que ella tiene para que sirva en el futuro desde la pedagogía del amor y que no se afecte ella en su labor por favor le ayuda así cuando cuando tú te fusiones con ella me avisas por favor bueno me avisas me avisas me avisas me avisas Ok, gracias Luciano, como esa época fue tan radical y ahorita que es más, ya en la actualidad ya el radicalismo no es funcional Si la niña es muy radical, ¿le colaboras para que no sea tan radical? Porque eso ya no es aplicable hoy en día Con ella misma ¿Es muy radical con ella misma? Sí ¿Podrías ayudarle para que no se dé tan duro o se autoflagele por el radicalismo? Para que no se exija tanto sino hasta donde puede y con el amor 100% ¿Le ayudas a equilibrar eso? Y a entender ¿Me avisas cuando ya estemos equilibrados en esa cuestión? ¿No? 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 Ok. Ok. Luciano, en ese momento histórico, ¿tú de qué mueres? Un ataque al corazón. ¿Ese ataque al corazón estaba afectando a la niña? Sí. Tú mira a ver si ya está sana y ya el corazón también ya se encuentra 100% sano y sin nada de influencias del pasado. No tiene nada. ¿La ves bien? Sí. ¿En qué año tú partiste de ahí, de ese espacio-tiempo? En 1915. Ah, ¿en ese año tú muriste? Sí. ¿Te fuiste en paz? Sí, Dios me ayudó a morir. Ah, ahorita que ya no hay sentimiento de culpa, ¿la niña se encuentra muy bien? Plotando. ¿O encuentras algo para ayudarle, algo más para ayudarle a sanar? Está flotando. ¿Está, qué me dices? Plotando. Ok. Mírale todo el cuerpo astral, el cuerpo espiritual, mental, psicológico. ¿Si hay algo para ayudarle? ¿Para que sea más sabia? ¿Qué ves? Una intuición de él. Es un regalo que le dieron, ¿cierto? Sí. ¿Está así bien o hay algo que ayudarle para que ya no le afecte nada? Disciplina. ¿Qué me dices? Disciplina. Disciplina. Llénala de disciplina, por favor. Sí. ¿Qué más ves así para ayudarle? No, todo le está llegando. ¿Todo le está llegando? Sí, en su vida actual. Todo el conocimiento le está llegando. Ok. ¿Sabe manejar el conocimiento? Hay veces se deja llevar por la emoción, pero escucha, ella escucha. ¿Tú podrías ayudar a que filtre las emociones y que no le afecten las que vienen muy fuertes e impactantes? Sí. Sí, claro que sí. ¿Podrías ayudarme para que las emociones se equilibren y cuando llegue un impacto y una emoción significativa no la afecte? Sino más bien maneje la sabiduría. Sí. ¿Me ayudas, por favor, a equilibrarla? Sí. Gracias. 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 Ok. Ok. ¿Crees que hay algo más para hacer por la niña? No. ¿Ya te quieres marchar? Es justo, sí. Bueno, te agradecemos todos. Gracias. Los conocidos y no conocidos. Los de aquí y los de allá. Has hecho una muy buena obra y la continúas. A través de la niña. Te agradecemos todo por tu gran sabiduría. Y por seguir en esos pasos evolutivos. Y mientras que vengas y vuelvas en esta tierra o en otro mundo. Que la paz siempre te acompañe. Ve hacia la luz. Ve hacia la luz donde tú sabes que hay mucha alegría. Y esa luz y esa alegría se va proyectando en la niña. Ve en paz. Y con mucho amor. Cuando ya tú veas que se fue, me avisas. Ya. Ok. ¿Cómo te sientes ahorita? El cuerpo me duele. Tranquila. Relájate ahí. Que todavía no hemos terminado. Ya conociste parte de tu historia. ¿Cierto? Sí. ¿Qué opinas de esa historia tan bonita? Que te sigue persiguiendo. Maravillosa. Eres una misionera del tiempo. Sí. Bienvenida. Claro. Ahora desde ahí, que tú puedes ser telepática. Intenta ver si te puedes comunicar conmigo telepáticamente. ¿Irme hasta allá? Sí. Yo digo, yo estoy pensando en una palabra. La estoy leyendo a ver si tú captas esa lectura. Me llega alegría. Sí. ¿Qué más? Amor. Fortaleza. Sigue. Camino. Hay una que repito mucho. Hermanos. Sigue. Una que estoy repitiendo más. La veo rosa. ¿Alguna letra en particular que inicie? L. L. Sí. ¿Qué más? Como una Z al final. Sí. Luz. Lucidez. 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 Sí. Ok. 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 O sea que sí hay, eh... Sí hay lo que es comunicación telepática. Sí. Cuando tú estás en estos estados, la telepatía se impregna, se pone muy, muy clara. Por eso hice la prueba, porque varias veces la he hecho y ha funcionado. Ok. O sea que sí estamos conectados. Desde ahí, ¿cómo me percibes? Entonces, sale y mira mi cuerpo astral, o mi cuerpo físico también. Tienes, eh... Estás como recostado. Sí. Tienes... Tienes un aparaitico en el pecho. Sí. Alrededor siento mucho... Bueno, siento la energía electromagnética. Tu energía es de un color naranja en este momento. Verde. No. Tienes el centro frontal desarrollado. Estable el centro solar, flexo solar. Sí. Hay dos seres que te acompañan, son tus maestros. Tu ángel, que es el arcángel Miguel. Sí. Eso alcanzó a ver. Percibes algo que tú me ayudas a sanar desde allá. Revisa todas mis chakras y me las ayudas a estabilizar. Con tu mamá, con tus generaciones, por parte materna. ¿Qué me dices? ¿Qué ves por parte de la materna, de mamá? Hay cosas... ...de intranquilidad. Sí. Que generan una sobrecarga de responsabilidades. Por querer cumplir en todo y con todo. ¿Es qué? Por querer cumplir con todo y con todo y con todo. Sí. Desde allá tú puedes estabilizar eso para que ninguno nos afecte tampoco, ni nos desequilibremos. Que la energía fluya fácilmente. Sí. La misma prosperidad, todo lo que tenga que fluir. Sí. ¿Me ayudas desde allá a hacer ese ejercicio y esa sanación? A mí me llega un símbolo de reiki. Sí. Se llama el sejiki. Está descendiendo en dorado, en dorado y violeta. Siento que entra en tu centro frontal y baja hacia tu corazón. Sí. Con el mío sí es como distinto. Es como el de alcanado. Nosotros pudimos ser hermanos en una vida pasada. Ah, qué bueno, hermanita. Qué bueno. Estamos en el mismo camino. Sí. Y ahí es donde tendremos que ser muy buenos amigos porque se encuentran dos hermanitos. Sí, muy bien. ¿Cierto? Ajá. Qué bueno que, yo no sé, yo desde que te vi como que te conocí. Y de verdad es igual a una jefa que tuve y de una, tuve mucha familiaridad contigo. Qué bonito. ¿Qué es para sanar en todo mi cuerpo, en mis chakras, qué es así para que me ayudes? Porque en esto, pues yo me siento bien, pero... Sí. Chakras raíz, chakras telúrico izquierdo, derecho, perdón. Pero son más como la sobrecarga de esa labor que estás haciendo. Tiempos de descanso, es importante. ¿Desde allá me puedes armonizar? Sí. Entonces, por favor, hazlo, te pido el favor. Y me avisas. Seguimos. Sí. Y me avisas. Si. Gracias por ver el video. ¿Ya? Ok. Revísame los cuerpos, el cuerpo astral, el psicológico, el emocional. Sales mucho. ¿Qué me dices? Sales mucho astralmente. Sí. Está un poquito desilineado. Ah, sí. ¿Por qué se genera esa desilineación? Porque sales muy frecuentemente. Sí. No hay tiempos de reposo. Y me encanta viajar. Que te nota. Sí, por eso es que salgo. Prana de la Tierra, me están diciendo, cada tercer día, horarios impares, no en la tarde. Y consumo de frutas amarillas o de frutas amarillas, piña, marzo. ¿Las que me encantan? Naranja, margarina. Buenísimo. ¿Qué más me recomiendan? Y consume, consume semillas de girasol. Ah, ok. Y ajonjolí. Me encanta. Me hambre. Ajonjolí. Tú diste con lo que me gusta. ¿Qué es lo que te gusta a ti? El ajonjolí. Entonces, en este momento estás... Y me llegó todo. Todo y la imagen comiéndome el ajonjolí. Me dio hambre. Pues come, come, en este momento ajonjolí y automáticamente, pues, el estómago se siente satisfecho. Sí, es rúgico. ¿Degústalo en este momento? Ya. ¿Te sientes bien? Sí. Bueno. Entonces, ¿vas a retornar a tu cuerpo? Sí. Te vas a llenar de tanta alegría. Una alegría atraída del más allá. Muy bonita. Una alegría donde ya no... Al ver el maltrato o sentir el peligro, ni vas a gritar, pero ni vas a reír así. Simplemente manejas la emoción. Sí. Vienes con eso. ¿Te sientes tan bien? Que al contar uno, dos, tres, tú, si estás en estado normal y vamos a hacer una terapia, entras automáticamente en comunicación con el inconsciente. Solo con decir uno, dos, tres y entras en un estado de armonía, de sueño profundo, de hipnosis, como en el estado que estás ahorita. Que es muy agradable. Retorna a tu cuerpo. Todo tu cuerpo se siente liviano, en paz, muy tranquilo, muy agradable. Muy bonito lo que estás ahorita experimentando. Lo que tengas que recordar lo recuerdas, lo que no, pues no. Pero por lo menos ya sabes, en el 1512, ya sabes mucha información buena que te va a ayudar en tu labor futura. Cuento de uno a tres, vuelves a la aquí y a la ahora. Y cuando yo vuelva a decir uno, dos, tres, entras en un estado de conciencia. Y en un estado como el que te encuentras ahorita. Entonces, vamos a hacer la prueba. Cuento de uno a tres, despiertas. Estás muy feliz que toda la vida te va a acompañar esa sensación. Y otras cosas muy bonitas que te van a acompañar toda la vida para tu misión. Uno, dos, tres. Me siento cansada. Entonces, cuento de uno a tres y entras otra vez en ese estado tan bonito. Y vamos a quitar el cansancio. Uno, dos, tres. Se va todo el cansancio. Tu cuerpo ya no se siente pesado, sino muy liviano. Tan liviano como una bomba que está llena de aire. Una bomba con forma de dama, de una mujer muy bonita, una morena agradable, feliz. Que viene a ser una misión extraordinaria, aunque ya la ha seguido, viene a completarla y a complementarla. Desde el conocimiento, desde la bondad, desde la alegría. Desde ese ángel, que eres tú. Ya no sientes nada de cansancio. Por el contrario, vas a sentir que descansaste. Pero, más tarde cuando te acuestes, solamente cuando te acuestes, dices uno, dos y tres y entras en un sueño tan bonito. Y hasta viajes astrales, muy conscientes. Se te están desarrollando otros sentidos, otros regalos se te están dando. Cuento de uno a tres, te despiertas. Y en los momentos justos, que tengamos más intervención. Yo cuento de uno a tres y entrarás en este estado tan bonito. Automáticamente. Así pase años o siglos. Porque sé que nos vamos a volver a encontrar. Cuento de uno a tres y despiertas y te sientes muy bien. Y no hay esa sensación de cansancio. Y si hay una sensación que te moleste, me avisas para volver otra vez. Y la desactivamos. Uno, dos, tres. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Muy en paz. Sí. Muy bien. Gracias. ¿Tú qué mensaje le darías al mundo de esta experiencia tan maravillosa que tuvimos hoy? Que hay que ser felices siempre. ¿Qué opinas de tu hermano? Dime. ¿Qué opinas de tu hermano? Que uno nunca se lo imagina, pero el mundo y el cosmos es un pañuelo. Es increíble. Es increíble. Yo no me imaginé que fuéramos hermanos, pero sí. Somos hermanos. Se me olvidó preguntar cuándo fuimos hermanitos, pero en otro momento de verdad te voy a preguntar. ¿Qué opinas de tu mamá? Ah, pues sé que estuvimos juntos, pero no sé. ¿Qué fecha? A ver si eras yo la dama y tú el hombre Y tú me pegabas Tenlo por seguro que yo soy muy respetuosa No hago procesos raros ni nada Y qué opinas de haber conocido a tu mami en otra vida Alguien ajeno, pero muy significativo Fue muy bonito, muy bonito Entendieron muchas cosas que a ella en esta vida le han sucedido Con respecto a su familia Y con respecto al hogar que tuvo Entonces uno encuentra y relaciona muchas cosas Que realmente uno dice Ah, claro, por esto se dio ese proceso Sí, qué bonito, fue un proceso muy bonito Sí Me encantó porque Muchísimas gracias Porque tú misma te sanaste ¿Cierto? Yo misma qué, ¿verdad? Te sanaste ¿Sí? Claro, a través de tu historia Todos esos recuerdos te ayudaron a aliviar y a sanar muchas cosas ¿Te acuerdas de Luciano? ¡Wow! Sí, tengo una breve recordación de él Sí, 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 me acuerdo Me acuerdo mucho que en el momento en que En que sentí como tal toda la experiencia El cuerpo se me puso súper enormemente pesado Y después entré como en la conciencia De sentirme en el Que era yo pero no era yo Pero era yo Sí Y te encantó de todas maneras Esa sensación Porque eso debe ser muy bonito Sí ¿Y qué tiene relación con lo que tú estás haciendo? Dime ¿Tiene mucha relación con lo que tú estás haciendo hoy en día? Sí Realmente sí Tiene Tiene Como que Me he comprometido con el universo A A ayudar Constantemente Ay, qué bueno Yo te voy a pedir un favor En la próxima intervención Que es más por información Ir allá cuando éramos hermanos Sí, claro, dime Ir allá cuando éramos hermanos ¿Dime? Ir hasta cuando éramos hermanos Ok A ver si de pronto yo traje algo que no me sirve acá Para que tú me ayudes a sacar eso Porque yo estoy seguro que uno se trae cosas de la historia Y afectan La siguiente historia El siguiente cuento Sí, sí, cierto ¿Cierto? Sí Entonces yo sí te haría la invitación Para Reencontrarnos Saber más de esa familia Soy un investigador igual que tú Soy tan O sea, a todo momento uno anda Uno anda buscando respuestas Y cosas nuevas Para seguir aprendiendo Sí ¿Tú tienes alguna señal en particular en tu cuerpo? ¿Señal? ¿Puede ser una cicatriz? ¿Un lunar nada? No, no, no ¿Algún gusto? No, pero sí Mi mamita cuando yo nací Mi mami Ella me tuvo en el hospital Y era un cuarto Pues Como los cuartos de hospital Y había un Un Ella veía que Las ventanas del Cuarto donde ella estaba Donde la dejaron Después de tenerme a mí Eran muy delgaditicas Y ella de repente Vio un gato Que ella nos explica De dónde salió Sí Un gato negro Y saltó encima de la cama Y salió por la puerta De la De la habitación Sí Eso fue Siempre para mí ha sido Muy curioso Tenemos varias cosas pendientes Para que no se te olviden Sí A mí de pronto se me pueden olvidar Porque ando saltando también De paciente en paciente Pero Para ver si tú me acuerdas Para que tú me acuerdas Me acuerdes cuando Cuando tengamos la segunda sesión Que va a ser más de investigación Yo creo Primero Sí Porque es muy chistoso Sí Vamos a ir al viaje Cuando fuimos hermanos Segundo Cuando tú estabas bien pequeña Y la voz te habló Cierto ¿Te acuerdas Que cuando tú eras pequeña Y escuchaste La voz me habló Sí Que tú escuchaste Algo que decía Que tú decías Que era un sueño Que estabas viviendo un sueño Que tú no sabes Si eras tú la que Ah Sí Entonces Esos dos puntos Y lo del gato negro Sí Para ver si podemos viajar allá El gato negro Listo Entonces Para que anotes Esos tres puntos Por ahí fue una bruja Esa Aunque los gatos Fue una bruja Esa Y por eso fue que no me entregaron Esta vida La escoba Y me mandaron más bajita Pero feliz Creo yo Cierto Porque Luciano Luciano Era muy alto La felicidad No me cabe en el cuerpo Luciano Era alto Sí 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 Pues para lo que yo soy Yo creo que Yo creo que para mí Todo el mundo es alto Claro que no soy tan bajita Tampoco Soy bajita Pero Sí soy bajita Pues te comento que yo te veo Como tú me decías Con tu sobrina Te veo diferente ¿Cómo? Te veo más bonita ¿Sí? Sí Te veo diferente Te ves con más vida Con más vida Sí La cara que yo conocí hace un ratito Es diferente a la tuya Qué bueno Me volví más joven No De verdad que yo te siento diferente A pesar de que aquí A pesar que aquí falla la señal ¿Tú me ves Me ves clarito? ¿O me ves así borroso Así como yo te veo en momentos? No Siempre se alcanza a ver Con movimientos lentos Cámara lenta Yo Sí Sí Borroso Sí porque aquí yo te veo Pero en los momentos que En los momentos en que yo te veo Bien Sí te veo diferente Pero muy diferente De verdad que mucho Es mucho Así como tuviste a tu sobrina Yo creo que otra vez me volví Yo sí creo Yo sí creo Porque sacaste tanta cosa Que te hacía daño Nosotros los terapeutas Deberíamos de cobrar por eso Porque imagínense Si devolvemos la virginidad Claro Pues yo cobro Yo cobro Pero como es marzo Tú sabes que marzo es El mes El mes que no se cobra ¿Cierto? ¿De verdad? Sí yo Por eso es que estoy con ustedes En el mes de marzo Yo hice Yo siempre hago una convocatoria Y el mes de marzo es gratis Sí El mes de marzo Para ti Para todos los que Los que se inscribieron en la convocatoria Es una filosofía Es una filosofía que tengo Que tengo dentro de mi empresa Y es mi aporte social Es un aporte que uno tiene que dar Yo el 10% prefiero dárselo a la gente No a una institución Y doy más de Trato de dar más del 10% Entonces es como El agradecimiento a A lo que yo soy hoy en día Por todo lo que me han dado desde arriba La forma de retribuir tu aprendizaje ¿Cómo me dices? ¿Es la forma de retribuir tu aprendizaje? Fuera del aprendizaje todo Lo que me dan Lo que soy Lo que he sido Lo que seré Es un agradecimiento Y es como El verdadero sentido Del El aporte que uno debe darle a la gente Eso es el 10% Que se le da a una persona Yo no lo hago Yo se lo doy a A las personas que lo necesitan ¡Wow! Que muy buena filosofía Sí, no me gusta Darle a alguien Ese aporte Porque se pierde Y se corrompe la gente Entonces es mejor dárselo Al que de verdad necesita ¿Te acuerdas cuando Por allá La primera vez que nos contactamos? Sí Que nos perdimos después por un tiempo ¿Cuándo? ¿Es esta? ¿En esta vida? ¿O me estás hablando de la otra? En esta La primera vez que nos contactamos Porque me recomendaron Me recomendaron para que tú te contactaras conmigo Sí La mujer de De Gleiber Ella se llama Dianita Piñero Ella, exacto En ese momento nos perdimos Pero yo te tenía pendiente para el marzo ¿Sí? Claro ¿Tú ya me habías agendado? Claro Que después te pedí a ti para las fechas que de todas maneras estaban Porque yo dije si ya no puedo ahorita pues que aproveche el marzo Y yo te contacté para marzo Sí, igual por lo que ahorita salió Que fue el tema de mi compañero Para eso era O sea, ya tenemos que buscar como la relación se mejore Y todo Pero pues tú sabes que eso es un Yo digo que todo tiene que ser una balanza Sí 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 porque cuando ya no hay Cuando no hay este desequilibrio Alguna parte Que sostiene todo el peso Empieza a maltratarse Sí Y además de que pues Yo como que di el dato Y busqué todo La conexión Y pedí el número tuyo Y pues de hecho Que yo le estaba pidiendo a Dios Que al universo Una persona que nos ayudara Y todo el proceso Pero pues nada Yo pasé la información Sí Y no pasa más nada Pues algo Bueno Claro Tú En este momento Sentiste Esa ayuda Ese auxilio Digámoslo así Entre comillas ¿Lo sentiste? Sí Sí, claro Me escucharon Te escucharon Exacto Eso es lo que me refiero Me escucharon Me escucharon Entonces cuando Cuando ya vi Porque pues Para hacerte sincera La relación No No iba bien Estábamos juntos Pero Por estar Entonces Después de eso Fue impresionante El cambio que yo tuve A mí una amiga A mí una amiga que también Tiene estos dones Me decía Lo que pasa es que Se te salió del corazón Y ya Es como muy complicado Volverlo a meter ahí Te tocas como Con mucha paciencia Con mucha paciencia Y todo el tema Y todo el tema Entonces En esos estamos Exacto Y ya ahorita Ha bajado muchísimo Porque yo desde que pasó eso Empecé a hacer un proceso De sanación completa Que bueno Y estuve en respiración holotrópica Haciendo Una cantidad de sanaciones Que me ayudaran a A seguir adelante Y que este proceso Terminara lo más rápido posible Que yo lo entendiera Entonces Me di cuenta Que no solamente Soy yo La que tiene que meterle El pedal Si eso es verdad Eso es verdad Entonces pues nada Yo dije Pues tianita Ella Sé la historia de ella Ella fue también mi paciente Pero pues los pacientes Se le vuelven a uno amigos Si Si Y ella me dijo No Jack Y pues no sé Yo le dije Pues mándame el nombre de él Mándame por favor Los datos de él Que yo quiero contactarme Esto de alguna manera Tiene que Tiene no Debe de ser sanado Y Y yo le he pedido a Dios De que me muestre el camino Y Y si es por ahí Pues hagámoslo Entonces ella duró Como ocho días Y fue cuando me pasó El dato tuyo Yo dije No pues contactémosle Le comenté a él Y todo el tema Pero pues Ahí quedó Si Tu si cumpliste El objetivo de sanarte A través de Curación cuántica Si Y de productividad humana cuántica Si Yo he hecho un proceso O sea Ha sido un proceso Completo ya de Yo empecé Siendo más consciente Mucho más consciente Como desde el 2000 Como desde el 2000 O sea Llevo ya como No sé cuántos Proceso 15 añitos 14 Eso Eso Llevo este tiempo Haciendo un proceso Constante De De liberar cosas De sanar De De instruirme Constantemente Aprender Pues en eso estamos En esta experiencia De hoy Tu alcanzaste Altos grados De sanación Si Fue impresionante Con mis dos compañeros Este fin de semana Había como una solidaridad También de género ¿No? ¿Cierto? Ay tú sabes que las mujeres Siempre somos solidarias Claro Hasta para las mentiras Son solidarias Dime Hasta para las mentiras Son solidarias Ah sí ¿Cierto? Lo sé por experiencia Pobia Ninguna se mete con ninguna Esta experiencia Lo sé que nos hagan daño Sí Esta experiencia ¿Te sirvió de mucho? Mucho Muchísimo Muchísimo Realmente Comprendí muchas cosas Comprendí Por qué el video Me impactó tanto Entendí a mis padres Aún más Aún más Termino Yo decía La vez pasada En 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 un curso que estuve Verifiqué más De que De que La sanación No solamente se da En un solo aspecto Sino en muchos Entonces Estaba guardado Otra vez Bajo el tapete Y yo Pues el video Fue como lo que hizo Que Ah Sí Y ya no más Ya no va a hacer más daño Cualquier otra cosa Que se relacione Ya no va a estar Ya no va a relacionar Nada Ni siquiera Impactará ¿Cierto? Eso está súper chévere Eso me parece Excelente Claro Porque Ya tú entiendes Porque eso me distrae Terriblemente No tan fuerte Como antes Pero sí Antes me distraía Desde el camino Como tal O sea Y ahorita pues Sí sé que está ahí Pero yo digo Ya hoy lo entendí Aún más Supe que Que el proceso Estaba ahí presente Que yo tenía que Pues que liberarlo Sí ¿Tú cómo te llamas? Jacqueline Ah ok Ay pero fue muy sustento Porque yo decía No yo me llamo Iquilín Ross Me parecía No último en Guadal Es más porque Yo decía Como así Pues mi sobrina Que la tengo aquí Al lado mío Que está durmiendo Me decían No Pero yo la Yo la sentía La cara de ella Que ella Que es como No pero si tú Te llamas A Quilín No Iquilín Ross Entonces me quedo grabado Eso es un ejercicio Que se hace Para probar Las personas Que son muy Receptivas Tú eres muy ¿De verdad? Tú eres muy receptiva Yo pensé Que era para bloquear Todo el tema Y que nadie me extrajera No Dije bueno Sí La no existe Y la borré Literal La borré Esto que la puse Súper bien bonita Y todo Cuando tú me preguntaste Yo no Pero o sea No existe O sea Que yo me llamo A Quilín Ross Eres muy receptiva Y eso es Es una prueba Que yo hago Para si ya están Preparados Para hablar Con el inconsciente Y para Y para ir a hacer Esos viajes En el tiempo Esos viajes Astrales Sí Son muy interesantes Muy bonito Sí Esta experiencia ¿Tú qué le dirías Al mundo De esta experiencia? ¿Qué mensaje le das? ¿Recomendarías Una terapia de estas? Sabiendo que Sabiendo que Tienen valor Y sabiendo que Solo en marzo Ya ahorita no hay cupo Pero para el otro año Los que deseen Acogerse a la promoción Que es gratis Sí Si no pues Ahí ya Que paguen Como dicen Claro No es porque Estos labores ¿Tú recomendarías Estas terapias Que son más Económicas Que la droga? Que los medicamentos? ¿Más sanadoras? Yo estoy 100% De la mano Con esto Yo digo que Para sanar Una enfermedad Simplemente Hay que Ir a la fuente Y sacarlo Sí Y los que no pueden Hacerlo solos Pues que vayan A los especialistas ¿Cierto? Sí Que se llenen De más drogas Pero claro Yo sí le diría A una persona Que entre contigo A una terapia Claro que sí ¿Te gustó Mi estilo? Mi informalidad ¿Mmm? Mi encanto Porque soy encantador Es que Soy irresistible Eso Soy irresistible Y por ahí Estoy contigo En una vida anterior Así que Qué bueno Yo sí te voy a pedir Que volvamos a A esa Regresión En otro momento Sí Porque quiero Conocerte más Oye Pues ahí Te podría decir Que te preparé Para una dosis De locura Muy alta Porque a veces Soy muy loca Pues aquí Hay dos locos Hablando Ah pues sí ¿No? Hasta hacemos Lo mismo Como es la vida Sí Increíble Yo manejo Tema de terapia De terapia Con reiki Sanación pránica Ángeles Vivencia Y a veces Terapias de choque Pero eso Por allá Eso se llama Psicomagia Sí Me encanta La psicomagia Me gusta Hago la psicomagia Y cojo una persona Y le digo Si quiere romper Pero una cobica Rompala No se preocupe Que después la recomiendo Claro ¿Con Jodorowsky? Sí Sí Como Alejandro Jodorowsky Sí Estupendo Yo también hago Combinación De muchas técnicas Sí Eso es maravilloso Y son muy útiles Somos magos Y además Una después dice Yo como hice eso Pero Lo hice Sí Maravilloso Bueno entonces Me despido Con un abrazote Y un besote Muchas gracias Tenemos vínculos Me encantó eso Gracias De razón que He tenido compatibilidad Contigo Yo lo siento Sí Si es que Otra vez Me la tuve que encontrar Sí Lo importante Lo importante Es que en esa época No tuvimos tanto problema Entonces Por eso Bienvenida No, por eso es que La relación es bonita Porque si no Tenlo por seguro Que hubieras Hemos chocado Claro No estaríamos Estaríamos huyendo Sí ¿Te acuerdas Esa palabra Que yo te dije? Yo no sé Si la ves Eh Lucidez Sí Yo la copié Antes de que tú La dijeras ¿De verdad? Sí Y aquí con el teléfono Yo estoy grabando Y antes de que Cuando tú la dijiste Yo coloqué Una vez el papel Porque Sí 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 Eh Lo que tú Estabas diciendo Sí eran mis palabras No puedo gritar Porque todos Están dormidos Entonces Esa parte Te la voy a buscar Y te la envío Por WhatsApp Ay sí 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 Oye No hay Verdad Excelente Sí Claro que sí Esta Eh Tú compartirías Estos 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 cortes Fueron estupendos Los compartirías Los compartirías Al mundo Claro que sí Qué bueno Es el nombre De ayudar a los demás Cuenta conmigo Gracias Sí porque de todas maneras El mundo Ahorita está Entrando en un cambio De Cierto De conciencia De todo Y la nueva medicina Se está gestando La nueva medicina Es puro Espíritu Sí La conciencia De la aquí De la ahora Es lo que Verdaderamente somos Sí Y es Muy económico Comparándolo Con Medicamentos Con más enfermedades Porque tiene sus Sus Desequilibran más Y Y esto Prácticamente Es fenomenal Porque Ya tú Ni siquiera Te vas a operar Del corazón Ni de una úlcera Ni de nada Cierto Eso es lo más Maravilloso Además Porque Allá Este muchacho Del cielo Allá En esa existencia De lo que yo era O sea No Pues se murió De un ataque cardíaco Pero en esta vida Sí Gracias a Dios No Pero según él Sí te estaba afectando Sí Te estabas trayendo Algo Hubo una época Hubo una época Antes Que me daba Sensación de De taquicardia Y ahogo Sí Lo miré también En una vida pasada Porque también hice Una regresión Sí Y me salió Que mi papá Me mató En una guerra ¿En el corazón También? Sí Y me lanzó Una espada No si no Una flecha Que me cayó Directo En el corazón Claro Sí Impresionante Hay personas Que mueren quemadas Y en esta vida Tienen una mancha grande En algún lado De la cabeza O del cuerpo Como una quemada Sí Sí A mi esposo Le pasa eso Ah sí Sí Pues tú cumpliste Tu proceso De sanación Sí Y tu esposo Pues a él Le toca ver Cuando Cuando Cumple su proceso Si quieren seguir Si quieren seguir De una de este Ah No sé Si él no cumple Con el proceso De sanación Te estoy haciendo Una lectura ¿No? Sí Si él no cumple Con el proceso De sanación Posiblemente Ustedes tengan Un rompimiento En algún momento Fuerte Ya definitivo Entonces pues Tú le ayudarás A tu manera Ay Y más Exacto Si no Déjalo ir Déjalo Déjalo que siga Su camino Te dejo Hasta ahí Te dejo Con esa reflexión Es algo que Gracias Me hace con la duda Eso no sea así Pero para que Si es para que Para que de todas maneras Tú te prepares Para muchas cosas Que vienen ¿No? Tus hijos Todo Porque La cuerda Se totea Tarde o temprano Lo que tú dices Es muy sabio Que Se necesita de dos Para sanar Muchas cosas O un equipo Uno solo No puede Ya tú cumpliste Con tu proceso Tú cumpliste Con tu proceso Sí Yo quería Desde hace tiempo Cuando Dianita Me comentó De ti Yo dije Por ahí debe ser Por ahí debe ser Entonces Hagámoslo O sea que A Dianita le sirvió Mucho La terapia De ese día Muchísimo ¿Cierto? Muchísimo Hizo Desprender Muchísimas Cosas Con él Se siguió Un proceso De sanación Muy fuerte Ha sido Muy fuerte Desde ese momento Hacia acá De muchas verdades Entonces Eso O sea Todo se Encadena ¿No? No encadena A mí no me gusta Esa palabra Como que Todo se teque Exacto Más bien Entonces Fue impresionante Porque pues Ella empezó Con el tema Ella me comentó Y yo le dije Yo quisiera Me dijo Claro Jackie Yo le doy el dato Si es el tiempo Y le dije Para mí es el tiempo Y yo a veces digo Yo creo que voy corriendo Pero Es que si me quedo Queda me aburro Ah no Pero Pero muy bonito Que de todas maneras A través de De ellos Llegamos Sí Todo tiene una razón De ser así Nunca hubiésemos Sido hermanos Ni nada Ah pues Somos hermanos Cosmicos Que eso es lo importante Sí somos de Una familia cósmica Y nos volvemos a encontrar El día que te vea Personalmente Te voy a dar Un picote Y un abrazote Claro Porque yo creo que Así era En esa época Yo también ¿Cómo? Afectivo Si fueras más serio Yo te sentí Como más serio Allá En la otra De momento Sí Eso era porque Me pegaban mucho No Yo No No Yo Manos fuertes No De pronto De pronto por allá Alguien me Me daba coscorrones Para que aprendiera Para que aprendiera a reír Era muy serio Te veo de verdad diferente Muchas gracias Me siento diferente Qué bueno Entonces Me despido Para que pueda dormir Muy bien Son las 11 y 22 Hasta ahora Los seres de luz Tenemos que estar Todos míos Eso Entonces Te dejo Muy agradecido Por tu colaboración Aquí Muchas gracias Muy positivo Todo Te voy a mandar Después Partes Porque no sé Qué tanto pesen Cierto Sí Dependiendo Sí Si Si no Si no me lo recibe El teléfono El whatsapp Por capacidad O algo Pues como Vamos a vernos En algún momento Pues te llevo El paquete Para que los copies Al computador Gracias Pero es interesante Y es bueno Que lo tengas Como tu historia ¿No? Sí Es una parte De mi existencia Son archivos del alma De todas maneras Sí Archivos del alma Me encantó mucho Ese encuentro Muchas gracias a ti Feliz noche Gracias Un abrazote Me saludas A tu A tu sobrina Ya estaba roncando Yo creo que Mañana o pasado Mañana la voy a contactar No, pasado mañana Posiblemente Ok Después de A las 2 2 y media Después de calmerse Ah bueno Sí Ahí ya está Ahora ya está Aquí en la casita Eso Después tendrán Mucho que hablar Sé que ustedes Son más amigas Que las mismas amigas Que chévere Que chévere Tienes un pan Acerca ¿Cierto? Te me cuidas Te me cuidas Entonces Duerme re bien Y a disfrutar Esta vida Porque esto Es muy bonito Sí Exactamente Un abrazo Chao Un abrazo Gracias Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo barazó Un abrazo Gracias. 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 Vale, pues nada, muchas buenas noches, que vaya todo muy bien, ha sido un placer haberte conocido y en lo que se pueda ayudar, yo también estoy aquí, no tengo tampoco mucho material, pero si quieres viajar un día a Madrid, aquí tienes una amiga y se pueden mover cosas. Gracias, ¿qué te parece? Eso espero. Yo la mañana la tengo libre. Pues a las 8, las 9 y trabajo 5 horas por la tarde, desdeis a 11, entonces salgo de casa a las 5 de la tarde, que son, pues no sé si son las, pues que, que intenten, que, que uno mismo no se ponga sus propios obstáculos, Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.